Ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo, a veces se puede pensar que sólo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito y estamos aplicando dos estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. Lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes. Gracias.